Hola chicas como están? Mi nombre es Georgette y bienvenidas a un nuevo video Vamos a comenzar con este video que son los lanzamientos de esta semana Vamos a empezar con Juvia's Place, están presentando esta base E.M. Magic Foundation Ya está disponible, vendrá en 42 tonos, cobertura completa, tendrá un costo de 20 dólares Que son 380 pesos mexicanos Después vamos a pasar con Lely Lashes Que van a estar lanzando este paquetito de máscara de pestañas Este nuevo set de pestañas incluye 4 estilos dramáticos diferentes Estarán disponibles a partir del 10 de junio Con un costo aproximado, ahí decía de 80 dólares Pero la verdad se me hace bastante caro Entonces hay que esperar a que salgan a ver en que precio lo ponen disponible Vamos a pasar con Elf Elf tiene una nueva paleta de iluminadores Tendrá 3 acabados diferentes Desde suave brillo hasta algo bastante bastante radiante Tendrá un costo de 10 dólares Que son 190 pesos mexicanos Vamos a pasar con Natasha Denona Que ya en un video anterior les había dicho que iba a salir esta paleta Y ya está disponible Tiene 15 nuevos tonos Este tendrá un costo de 65 dólares Que son 1235 pesos mexicanos Urban Decay va a sacar esta base Esta vendría siendo la presentación Sacará el Stay Naked Es una base líquida foundation La sacaron en 50 tonos Y tendrá un costo de 39 dólares Que son 741 pesos mexicanos Vamos a pasar con la marca de The Balm Tiene una nueva línea de The Balm Film Estas son rubores Aunque también en su página nos dice que pueden ser utilizados como sombras Tendrán un costo de 26 dólares Que son 491 pesos mexicanos Vamos a pasar ahora con la marca de Becca Y es que están de fiesta Porque este iluminador tan famoso Que a mucha gente le gusta Que se llama Champagne Pop No lo puedo decir Que barbaridad Está de aniversario Así que ya está disponible Esta colección Que tiene un iluminador El que a mucha gente le gusta Es un iluminador para la piel de 39 dólares Que son 741 pesos Un lip gloss Que está por un costo de 22 dólares Punto 3 Que son 418 pesos mexicanos Un polvo por 42 dólares Que son 798 pesos Un iluminador de 39 dólares Que son 741 pesos Y un brillo body stick Que son estos para el cuerpo De 48 dólares Que son 912 pesos mexicanos Y esta sí que fue mucha información Así que vamos a pasar a MAC Tiene ya disponible esta colaboración Que se llama MAC Electric Wonder Tiene paletas de sombras Glosses, labiales, iluminadores La verdad una colección Bastante, bastante interesante Así que bueno Estas se las dejo Por si están interesados En esta colección Vamos a pasar a NARS NARS sacará nuevos tonos De glosses Tienen un costo De 26 dólares Que vienen siendo Más o menos En 498 494 pesos mexicanos Wow Que están regresando Nuevamente Los glosses A las marcas Todas, todas las marcas Andan sacando glosses Así que NARS Pues no se quiere quedar atrás Y sacó estos Estos nuevos tonos En glosses Ahora sí Vámonos con la marca De Milani Milani sacará Un iluminador Que bárbaro Este iluminador Realmente tiene unos colores Que se ven súper Súper bonitos Y es algo así como celestial De la galaxia Bastante interesante Este Lo sacarán Por un costo De 19.99 dólares Que son Más o menos 379.81 pesos Así que bueno Ahí está Lo que sacará Milani Vámonos Con la marca De Prolux Y Prolux Tiene estos Cuatro iluminadores También Que se ven Muy bonitos He de confesar Que se ven bastante bien Son cuatro Nueve iluminadores Glow Rose Vienen en el tono Perdón Glows Rose gold Moonlight Y champagne Entonces Son estos iluminadores Y dicen que tendrán O que tienen una fórmula Bastante cremosa Vámonos ahora Con este producto Que es de la marca Igual de Prolux Si es que este es un limpiador De brochas Que yo no conocía Puede ser que este producto Ya estaba en el mercado Pero lo pongo aquí Porque es un producto Que no conocía Así que es algo nuevo A lo mejor para ustedes También La marca Si los quieres tener Todos en un solo Empaque Vámonos Con la marca De L'Oreal Que L'Oreal Tiene esta colección Glow Y vaya Que si es Glow Va a tener Rubor También va a tener Más iluminador En gotero Una BB Cream También tiene Ahí algo que decía Que iba a hacer Que tu iluminador Se viera más Más potente Entonces Una colección Bastante interesante Vámonos Con Sunny J Que tiene Esta paletita Esta paletita Se llama T068 Trae colores Mate Y también Shimmer Y esta va a tener Un costo De 72 Pesos Vamos a pasar Con Glam Light Y bueno Es que Anteriormente Habían sacado Su paleta De pizza Super famosa Que le fue Super bien Y ahora Están sacando Estas rebanadas De pizza Cada rebanada Contiene 10 tonos Están disponibles Dos rebanadas Por lo que yo investigue Tienen un costo De 22 dólares Que son 418 Pesos Vámonos Otra vez Con L'Oreal Tiene esta colección De verano Es una colección Bastante interesante Incluye Bronce Rubor Lip gloss Les digo Que todos Andan sacando Glosses Un bronceador Mate Esto ya está De venta En Estados Unidos Y tendrá Un costo De 15 dólares Yo me imagino Que depende Del producto Que son De 190 A 285 Pesos Mexicanos Más o menos Entre esos costos Estarán Los productos Vámonos A esta marca Que yo No la conocía Y no Si sea Aquí en México Sería persona Pero no creo A veces No sé La verdad No sé Como se Diga Esta marca Pero vaya Que bonitos Colores Son nuevos Tonos Son dos tonos De brillo Y un tono Como rojito Bueno aquí dice Que es coral Pero yo lo veo Un poquito Más rojo Muy bonitos Tienen un costo De 16 dólares O en dúo Están En 24 dólares Entonces Una colección Bastante bonita Vámonos Con Milani Van a sacar Estas dos paletas Nuevas Tienen 16 tonos Cada una Por 19.99 dólares Que son 379.81 pesos Después Vámonos Con Maybelline Maybelline Va a sacar Esta colección Que Que bonitos Empaques Los empaques Me encantan Una colección Que les digo Que es una colaboración Con una chica Que la verdad Es que tampoco Conozco Pero sé Que se dedica A la moda Y esta colección Estará basada Precisamente En eso En la moda De Nueva York Así que vamos a esperar Que más nos dicen Esta paleta Que también En otro video Ya les había dicho Que iba a estar disponible Ya está disponible Ya de hecho Ya hay reseñas De esta paleta De Anastasia Verbo Y Heels Así que nada más Quería avisarles Que ya estaba disponible Aunque creo que ya Muchos de ustedes Pues ya se enteraron Por todas las redes sociales De que ya había salido Esta paleta Después voy a pasar A este producto Que es De Root Cosmetics Y este es un producto Que creo que también Ya estaba en el mercado Que ellos ya tenían disponible Pero como les digo Yo no lo conocía Así que es Bastante nuevo Para mí No sé Ustedes Díganme Si ya lo conocían Si ya sabían La existencia De este producto Bastante Bastante interesante Vámonos con Jeffrey Star Que ya sacó Su video Mostrando toda la mercancía Y todos los productos nuevos Que ya va a tener Próximamente disponibles Anunció que sacará Las paletas De sombras Que Vaya Que son Muy muy bonitas Y será Con temática De rompe muelas Ya sabió Ya subió Su video Así que si quieren Pasar a verlo Lo pueden ver En su canal De YouTube Todos los productos Que sacará Están Hay unos que Llaman Bastante Bastante La atención Sacará una paleta De tamaño regular De 24 tonos También va a sacar Una mini palette De tan solo 9 tonos Va a sacar Labiales Espejos Los espejos También mostró Tres diferentes colores Paletas De iluminadores También sacó Unas tipo Sombras O me imagino Que también Lo puedes utilizar Como iluminador No me parece Que no recuerdo bien Pero unos tonos Wow Bastante Bastante Intensos Va a sacar Bolsos O maletitas Para el maquillaje Y también Sudaderas Híjole Una colección Bastante Extensa Con muchísimos Productos Pero Se ven Muy muy bien Vuelvo a decir Se ve bastante bien Todo lo que va a sacar Entonces bueno Les dejo las fotitos De algunas Cosillas Que próximamente Estarán disponibles En Chiro Free Star Cosmetics De Dominic Cosmetics Ya está disponible La paleta De esta marca Tiene un costo De 44 dólares Que viene siendo Algo así como 836 pesos Mexicanos Color Pop Sacará Dos paletas Cada una Tendrá 24 tonos Por 40 dólares Que viene siendo 760 pesos Mexicanos Y así Y así llegamos Al final De este video Estos son Todos los productos Que pude ver De la semana Que iban a salir Por ahí Creo que si Me faltaron Bastantes Nada más que Esta semana Es algo Complicada Puesto que Mis hijos Están en exámenes Entonces Tengo Menos tiempo Pero espero que Este video Les haya gustado Y que más que nada Les sirva Para saber Que nuevos productos Están interesados En ver O en después Ver este tipo De reseñas De las Beauty Vloggers Que empiecen a sacar Así que bueno Espero que este video Les haya gustado Recuerden de suscribirse Al canal Si no están suscritos También de dejar Su manita arriba Pasen a los comentarios Y díganme Que otros videos Les gustaría ver En este canal También no se les olvide De compartir Por sus redes sociales También no se les olvide De seguirme Por mis redes sociales Todos los links Van a estar aquí abajo En la cajita de información Por mi parte es todo Yo me despido Pero antes de irme Quiero desearte Un excelente día Tarde o noche Depende de la hora Que estés viendo este video Cuídate mucho Y nosotros nos estaremos viendo En un siguiente video Adiós